Quiero Y esta vida misma la quiero Cuanto te amo yo sé que te quiero Soy un fuego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre amados Somos dos, dos enamorados Que se van todos con el alma Viento y mar, furia desatada Y al final se hunden en una mar Quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo Y te quiero Y te cubro y te siento ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se van todos con el alma Viento y mar, furia desatada Y al final se hunden en una mar Sonos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Que se van todos con el alma Viento y mar, furia desatada Y al final se hunden en una mar Tu, 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 tu Con el mundo en el amor ¡Somos grandes amor! ¡Somos grandes amor! ¡Todo desplorado! ¡Y teirdRO! ¡Puja y el brinco! ¡El fijo de las centrales! ¡Somos dos!